Amigos, daremos un momentito para saludar en esta ocasión a la mujer y a las esposas que son madres con mucho cariño, esta pequeña canción, este sencillo homenaje desde la humildad de nuestro hogar Idolatría, haciendo también homenaje a Claudio Vallejo quien interpretó este tema de manera sensacional y gustó mucho en todo el Ecuador para la mujer, para la esposa, para la mamá de la interpretación de Claudio Vallejo en las voces de Telmo, Henry y Ernesto, con mucho cariño A veces he querido arrancarte del pecho La verdad no he podido, pues me falta valor A veces en mis locos, momentos de tristeza He querido decirte el más grande secreto que hace tiempo lo llevo dentro del corazón He querido decirte el más grande secreto que hace tiempo lo llevo dentro del corazón No tengo yo la culpa de adorarte en silencio Y no habrá fuerza humana que te separe de mi querer Yo nací para darte, si es posible mi vida Porque tú representas la razón que te hice Yo nací para darte, si es posible mi vida Porque tú representas la razón que te hice No tengo yo la culpa de adorarte en silencio Yo nací para darte, si es posible mi vida Y no habrá fuerza humana que te separe de mi querer Yo nací para darte, si es posible mi vida Que tú representas la razón que te hice Muchas gracias Festejen a sus mamacitas Cuídenlas por favor A sus esposas Con esta pandemia terrible Salgamos con las protecciones del caso Hasta la próxima